Esto es oportuno, que estemos todas las cámaras, que estén la gente involucrada, es algo que es necesario y además es producente, no es algo que, digamos, nos quite tiempo, es inversión de tiempo. Nosotros estamos permanentemente buscando este camino de facilitar a los emprendedores, digamos, la oportunidad. Por ejemplo, ahora hemos conseguido, después de tanto tiempo, el famoso laboratorio, ¿se acuerdan? En cerámica que tenemos en la Cámara, hemos conseguido un aporte del Estado. Importante. Era un número importante en un momento, por ahí, de hace unos años atrás. Ahora sigue siendo importante porque es una colaboración. Nosotros apostamos siempre a esto. Acaba de terminar de concluir, digamos, un curso de un año, dictado por el ITBA, Instituto Tecnológico de Buenos Aires, que es un instituto de muy alto nivel, dirigido a quién? A los jóvenes. A los jóvenes empresarios que son parte de la familia de empresarios y que después esas generaciones que a veces se pierden por esa falta de conocimiento en la gestión, conocimiento del marketing, conocimiento de los costos, conocimiento de la parte financiera. Todo eso lo estuvimos haciendo en un año. Concluyó el fin de semana pasado. Hermoso porque a uno le da alegría cuando los chicos jóvenes, que son los que van a manejar todas estas cuestiones, presentan proyectos de desarrollo que fueron... Porque había un trabajo práctico que realizar, ¿no? Hay que empujar el lápiz para aprender. Entonces, contento porque tuvieron mucha veracidad, mucha posibilidad de, digamos, de aplicación. Entonces, bueno, esto es lo que tiene que tratar una cámara o la gente dirigencial como para apostar a los jóvenes. Nosotros somos una de las relaciones más bajas de Latinoamérica en cuanto a la generación de pymes por cantidad de habitantes. Gracias por ver el video.